Hola, bienvenidos al siguiente capítulo del especial de Navidad de la Isla. Pues hoy ya me siento un poco mejor. Creo que ya se escucha que hablo mejor. Sigo un poco ronca, entonces todavía no salimos mucho, pero ayer salí un poquito al súper porque pues hay necesidad y hay que ir a comprar comida. Y eso me recordó que no les he platicado qué se hace en estas fechas navideñas de comer, qué se cocina, qué se come, qué se estila en general. Y por eso hoy quise explicarles algunas de las cosas que son tradicionales aquí en Estandia para comer y para festejar la Navidad. Primero les quiero dar un poco un contexto rápido de mi familia. Yo les había dicho que yo no celebro. O sea, estas tradiciones como de la Navidad no somos tan ortodoxos. Yo sé que hay gente que todas las Navidades come romeritos sí o sí, o comen pacalao, o su pavo, o su pierna, qué sé yo. Pero para mí eso no fue una realidad durante mi bella infancia. A ver, a lo mejor alguno de mis primos me está saludando, pero no me dejarán mentir de que somos una familia un poco idiática. Entonces no nos gusta la comida tan tradicional de Navidad. Y hubo una época en la que me acuerdo yo que empezamos a comer carne asada. O sea, no era la carne asada que cocinábamos tradicionalmente en la estufa, sino que una carne asada que requería el asador, el carbón. Y pues eso era poco habitual que comiéramos carne asada. Sí, entonces yo sé que hay familias mexicanas que sí acostumbran, sobre todo en el norte, carne asada de esa forma. Pero para mí, para mi contexto, eso era, wow, mucho trabajo. Entonces, pues sí era algo especial dentro de lo que cabe. Pero conforme fuimos creciendo, como que cada vez más la comida fue menos tradicional que se pueden comer en otros días que no es la Navidad. Entonces, habiendo dicho eso, yo no vengo de comer el gran pavo. Y en general, desde que yo vivo fuera de México, pues lo que hemos comido ha sido esta comida tradicional islandesa, más cercano a lo que tradicionalmente se come aquí. Y pues por eso sé de algunas de las cosas que se comen como más tradicional y así he probado varias cosas. Obviamente no todo. Y también hay cosas que van de familia en familia. Entonces les quiero contar como a grandes rasgos qué es lo que se come. No, pero de entrada sepan que yo, para mí muchas cosas estas son raras, pero yo sé que hay mucha gente que lo come y que no es raro para la mayoría de la población. Entonces ahí se los quería dejar. El caso es que una de las cosas más tradicionales de comer es el cordero. El cordero ya sea al horno o el cordero ahumado. Eso es como lo más tradicional. Pues hay gente que no necesariamente come eso. Hay gente que ya ha optado por el pavo, por pato. También pues hay pierna, ya sea ahumada, por ejemplo, o de otro tipo de preparaciones. Y también hay uno que yo ese no lo he probado, pero que lo he visto mucho, que es el beef wellington. Es un platillo que se ha integrado, pero más recientemente. No es tan tradicional. Junto con estos platillos, pues se sirven, ya sean algunas verduras para acompañar. Yo he visto, por ejemplo, colas de bruselas, espárragos, cosas así. Una ensalada, usualmente lo que yo he visto es las ensaladas frías. Sobre todo la ensalada Waldorf, que yo no sabía que esa ensalada se llamaba así, pero ya la había conocido en México y tampoco me gustaba de niña. Por eso yo les digo, muchas de estas cosas yo las conocía de antes, pero no era algo que yo comiera tradicionalmente. Y por eso a mí se me decía, oh wow, qué sorprendente. Verduras en escabeche. Esto también es una cosa que yo no había probado antes de venir acá. Para mí las cosas en escabeche, a lo mucho, pues los pepinillos había probado. Y si se puede llamar en escabeche a los chiles de vinagre, pues quizás eso. Pero aquí comen varias verduras. Les estaré poniendo imágenes porque algunas, según yo, según yo hay una que es una col, pero me cuentan que es lechuga roja. Entonces ahí yo ya entré como en un conflicto, según yo es col, pero puede ser lechuga roja. Juzgue usted elote, pues como muy dulce. Chícharo también, que yo esa es la verdura que más detesto. Ahora, esta época también es época de ciertas cositas que son un poquito más exóticas. Por ejemplo, perdone usted, pero lo tengo que checar porque se me olvidó el nombre. Hay un ave que se come, que esta es la época en la que se caza y tradicionalmente la gente que lo come también van, la cazan y pues se cocina. Y se llama perdiznival o lagópodo alpino. Es un ave que, o sea, en su distribución está el norte del mundo. Entonces no es un ave que conozcamos al sur del planeta. Entonces, ¿qué le digo yo? No sé a qué sepa porque yo no lo he probado. Me dicen que no sabe a pollo, entonces pues no sé a qué referirme porque no lo he probado. Pero es muy exótico, es algo que ciertas familias lo hacen y lo hacen precisamente porque es una tradición. Y también reno. Hay gente que come reno. Bueno, esto tampoco lo he probado yo, pero déjame le cuento que en el próximo capítulo, nada más como un adelanto, yo he probado muchas cosas por amor. Le voy a contar en el siguiente capítulo una de esas cosas que he probado, porque aquí se comen muchas cosas que son curiosas, curiosas, que son exóticas. Hasta cierto punto podríamos decirlo así. La comida de Navidad es pues un gran festín, es un gran banquete. Ahora, también les voy a contar de algo que tradicionalmente se hace en Navidad. Esto es antes de sentarse a la mesa. Se ponen unos, tal vez un recipiente, algo, donde ponen arroz con leche. Que por cierto, el arroz con leche aquí en Islandia no es considerado un postre como nosotros lo tenemos considerado en México. Sabe a lo mismo, o sea, es el mismo arroz que conocemos en México al menos, y creo yo que en Latinoamérica también se come arroz con leche. Pero díganme ustedes en los comentarios si sí comen arroz con leche. El arroz con leche, lo sirven, pero le ponen una almendra a uno de los recipientes. Y el chiste aquí es, pues a ver a quién le sale la almendra. Y se parece un poco esto a también otra tradición mexicana que tenemos, que también según yo la hacen en otros lugares, de la rosca de reyes y que te salga el niño. Entonces, pero aquí, en lugar de que tengas que hacer tamales, porque para empezar tamales, pues no creo, te dan un regalo. Quien te invitó, ha comprado un regalo, que puede ser algo muy simbólico, pequeño, desde un dulce extra, un platillo extra, un postre ahí, en esa misma velada. O, por ejemplo, a mí me ha tocado ver calcetines. Que se dan calcetines o una cosa chiquita, pues no es como que va a llegar Marco Antonio Regil, te va a decir, ¡un auto! ¡Tú te ganes lo que está aquí! ¡Un auto! Eso es lo que se hace antes de sentarse. Bueno, pues ya te sientas, se abre el gran festín, ¿no? Se sirven grandes carnes, las grandes verduras, la ensalada Waldo, lo que ustedes quieran. Y se come. Todo esto se come. Pero les quiero contar que en esta época hay muchas cosas como de la comida que son, pues, bastante peculiares y que les quiero contar un poquito al respecto. Para empezar, vamos con algo que hay mucho y esto, yo no recuerdo en México que esto fuese algo. A lo mejor ahorita, con el capitalismo de hoy en día, ya es una realidad. Pero yo no me acuerdo que esto fuese tan así en México. Por ejemplo, aquí tengo, este es un café de una marca de aquí que dice Yola Café. O sea, café de Navidad. Entonces, tenemos muchos productos como este, estas versiones del café regular. Es la marca regular que tiene su versión navideña. Ya sean cervezas navideñas, ya sean café, ya sea lo que sea. Viene su presentación navideña y usualmente los ingredientes que contiene, pues, contiene algo que está asociado con la Navidad. Ya sea, por ejemplo, canela o algún cítrico o qué sé yo. Bueno, esto es por un lado. O sea, que hay muchos productos relativos a las fechas de sembrero. Entonces, pero esto es ya muy capitalismo, demostrando capitalismo, ¿no? O sea, esto, esto es una cosa de marketing. A eso me refiero. Ahora les voy a contar de las mandarinos. O como nosotros las llamamos, las mandarinas. Que no sé si tienen otro nombre en Latinoamérica. También háganmelo saber porque yo, yo de verdad que no, luego no sé. Estas cosas a mí me sorprenden y me gusta saberlo. Pero el punto es que venden este tipo de cajitas. Este, o sea, las venden más llenas, pero pues ya le dimos el gran bajón. Porque precisamente este año con, con esto de que nos enfermamos, hemos estado comiendo mucha mandarina. Pero déjenme les cuento que la mandarina aquí era un lujo, era una comodidad en su momento. ¿Por qué? Pues porque esto era muy difícil de importar. Obviamente esto no crece aquí, esto se trae a la isla. Entonces, tener esto en Navidad era, pues, era rico, ¿sabes tú? Al grado de que algún Santa Claus te podía traer esto de Navidad. Les digo yo que estamos hablando de una época en la que la isla era un lugar más rural que lo que es ahora. Entonces, pese a que ya no es tan extraño, porque ahora pues ya, o sea, les digo yo, venden cajas y cajas y nosotros ya llevamos, esta es nuestra tercera caja de mandarinas porque hemos estado enfermos y porque la verdad son bastante prácticas de comer. Yo nunca había comido tanta mandarina en mi vida. O sea, sigue manteniendo esta, o sea, una asociación directa de esta fruta con la Navidad y con estas épocas. Entonces, se consume mucho e incluso, por el otro día en la universidad, me ofrecieron y me regalaron una mandarina en un café. O sea, es algo como bastante curioso, pero sí, esto era un sinónimo de estatus, un símbolo de que pues había dinero y que si había en tu casa esto, pues es que, es que si había de dónde. Y hablando de cosas que, pues que tiene que ver con la carencia, les voy a hablar de este pan, este pan que usted ve aquí. Ahora, este no es el tradicional, estarán apareciendo en su pantalla el tradicional, que también lo puede buscar usted en la isla. El tradicional es redondo, pero esta versión la compramos porque pues nomás somos dos y usualmente venden unas cajas llenas de esto. Entonces, no nos lo íbamos a acabar y porque probablemente mis suegros ya compraron de esto. Entonces, para enseñarles, compramos poquito porque pues esto sí no los acabamos. Esto se llama Love by Broid, que podríamos traducirlo como... El Love by Broid es un tipo de pan típico de la época. Miren, yo no sé mucho de panes, sabe a buñuelo, nomás que sin tanto azúcar, como lo pueden ver, no tiene realmente azúcar. Y tradicionalmente tiene la figura de un copo de nieve. Ahora, este pan se confeccionaba tradicionalmente en el primer adviento, que es el primer domingo de diciembre. Bueno, entonces, se dice que se originó en los fiordos occidentales, al norte de la isla. Y yo les decía sobre las carencias, que eso está relacionado a las carencias que se tenían en la isla, ya que esto se hace con harina. Y en aquel entonces, la harina era también considerada un lujo. Entonces, porque aparte la harina se importaba. Entonces, a lo mejor no tener tantos recursos para tener harina durante estas épocas, lo que hacían las señoras amas de casa, que eran bastante ingeniosas, como siempre, lo han sido en todos los lugares y en todas las épocas, pues es saber administrar los pocos recursos que se tienen y hacer de los pocos recursos muchísimas cosas. Entonces, lo que hacían, pues era, pues, estirar más esta harina y hacer esta hoja delgada, delgadísima. Por eso el nombre pan hoja, porque precisamente, pues, parece una hoja. Ahora, se dice que uno de estos es perfecto si puedes leer la Biblia o el periódico a través de la hoja. Miren, yo lo podría intentar, ¿verdad? Pero no quiero hacer algo mantecoso. Pero, pues sí, sí se transparenta mucho, pero no creo que este a lo mejor no es tan perfecto. A lo que voy es que a lo mejor se podría hacer más delgadito. Entonces, ahí está. Otra, otra gran historia de las carencias y de las, de las pocas, de los pocos recursos que se tenían dentro de la isla, pues, también confeccionaban esto. Y, pues, esto se come tradicionalmente hasta hoy en día. También les quiero enseñar este, antes de continuar. Este es un pastel que se sirve luego, o que se come después. Este se llama Yola Tarta, ¿no? Yola Tarta, o una tarta de Navidad. Un pastel de Navidad. Y esto se sirve como postrecito, o como, como una pausa entre la abridera de regalos. Entonces, a lo mejor te compras este con tu cafecito. Y sabe, sabe, sabe rico. Y se come con crema batida. También como postre, nada más así como otra idea, es, hay gente que hace su helado en casa. Entonces, también eso es muy típico. A los islandeses les fascina el helado, por cierto. Y yo tengo, creo que, dos artículos. Uno sobre el helado de Navidad que se vende, que también les digo yo, que son como estos productos que están comercializados por ser de Navidad. Venden helados que específicamente se venden solo en Navidad. También tradicionalmente hay gente que hace, o sea, como postre para sus cenas, helado de Navidad. Y les quedan realmente deliciosos. Y ya finalmente, para cerrar este video, porque ya creo que llevamos un gran rato, vamos a hablar de unas bebidas, unas bebidas con las que podemos acompañar todo este gran festín y toda esta comidera. Bueno, yo fui criada, esto no lo digo con orgullo, pero es como un dato, con refresco. O sea, mi abuelo le encanta la Coca-Cola y esto no es anuncio, es una cosa objetiva. Entonces, él abre una Coca-Cola, se la bebe y dice, ¡ah! La chispa de la vida. Invariablemente. Le encanta, le encanta la Coca-Cola y yo siendo nieta de mi abuelo, pues adquirí malos hábitos. Dejémoslo ahí. Ahora, cuando yo vine la primera vez a Islandia, porque como no me gusta la Pepsi, pues en lugares donde vendían Pepsi, venden este, que es Appelsing. Así se llama, Appelsing, que significa naranja en islandés. Es una soda de naranja. Y esta soda de naranja, pues es una soda que ustedes podrían decir, ¡ah! Pues es como la mirinda, es como la Fanta, es como el Orange Crush. O sea, como cualquier otra soda de naranja, sí y no. Sabe mejor. Yo no soy mucho de refresco de naranja y sin embargo, este refresco me gusta mucho. No sé por qué, no sé qué tiene, pero me sabe muy bien. Y esta presentación que traigo ahorita, pues es su versión en botella, que yo por ejemplo con la Coca-Cola, si soy muy puritana, la mejor Coca-Cola es en botella y la venden en México. Pero de este, a mí me gusta en lata. Es mi preferido, no sé por qué, hasta la textura de la lata me parece bellísimo. Entonces, esta bebida, déjenme le doy otro dato. Esta bebida salió a la venta en 1955, ¿no? Es una bebida que es de naranja y que fue comercializada por la compañía Olgarden Egils, mejor conocida como Egils. Sabe a naranja, no les puedo decir nada, es bastante refrescante. Y desde que salió al mercado, no han cambiado la receta ni de esta, ni de la siguiente bebida que les voy a comentar, que es esta que se llama malt. O aquí dice malt extract, pero bueno, desconocido coloquialmente como malt. Esta bebida es básicamente una bebida malteada de cebada, que es básicamente el proceso similar al con el que se realizan las cervezas. Sin embargo, la diferencia es que esta no es alcohólica, es simplemente la malta, ¿no? Además de esto, lleva una azúcar añadida y regaliz. Aquí la gente le gusta muchísimo el regaliz. Entonces, personalmente, yo he probado esta bebida y no soy muy fan. O sea, soy fan de la cerveza, me encanta la cerveza, pero no sé por qué. O sea, esto es como un gusto adquirido, sabe más o menos similar a la cerveza, quizás sea regaliz, porque el regaliz, o sea, es de esos sabores fuertes que tendrías que estar consumiendo desde tu infancia para agarrarle cariño. O sea, si ustedes me dan a escoger entre este y este, pues yo voy a preferir este. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué te pagaron o por qué nos estás contando? No, 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 yo quisiera que me pagaran, pero no, esto no es sponsor. Esto es porque estas bebidas en conjunto forman parte de una tradición islandesa, de una bebida tradicional islandesa en diciembre. Y ahora les voy a contar por qué. Porque resulta que esta era un lujo. O sea, comprar esto era muy caro, porque precisamente esto era más costoso de hacer, más costoso de producir, y por ende, pues, no había recursos, pues, o sea, no. Y sobre todo en los años 40. Usted saque la matemática y acuérdese de sus clases de historia que estaba pasando en los años 40. Usted va a entender por qué, pues, comprar esto podría representar un lujo para una familia, ¿no? Esta bebida fue creada en 1913, y aquí lo dice también, 1913, por la misma compañía que ya mencioné, Egil's. Entonces, como yo les decía, en los años 40, pues, en las épocas decembrinas, y creo que esto no lo mencioné, ¿verdad? En Islandia no es tradicional o no es común que en fiestas familiares, y sobre todo en fiestas donde hay niños, se consuma alcohol. Entonces, pues, esta bebida es una bebida idónea para eso. No es una bebida que parece cerveza o que sabe cómo hacer cerveza, pero no es alcohólica y se puede consumir por todos. Pero, pues, era un lujo. Entonces, ¿qué hicieron las personas? ¿Qué hacían? Pues, alguien tuvo a bien a combinar estos dos, ajá, y esto se ha vuelto tradicional, ¿no? O sea, combinar las dos cosas. Tan es así que la compañía dijo, ustedes saben cómo son estas personas muy, muy avispadas. Dijeron, bueno, pues, si la gente ya lo combina. O sea, en 2004 decidieron sacar Matt O'Gappelsen, que es la combinación de los dos en su presentación, o sea, lista para servirse. Entonces, y aquí dice que es la bebida nacional desde 1955. Esta es la bebida, digamos, por excelencia, si se quiere, aquí en Islandia. Entonces, pero, ahí no acaba esta historia. Resulta que hay una controversia, porque, digamos, pues sí se combina, pero ¿cuánto es cuánto? Y esto parece que es chiste, pero es anécdota. Yo sí he visto gente discutir por cuál es la proporción idónea de malt y de Appelsen para hacer esta bebida. Y hay gente que dice que tiene que ser 50 y 50, pero el cervecero de la compañía recomienda 60% malt y 40% Appelsen. Y esto hasta ahí fue noticia, o sea, la gente dijo descabelladamente, no, ¿cómo crees? Yo hago esto, yo hago... O sea, esto ya es básicamente de gusto de cada quien, pero se ha vuelto una discusión navideña como si fuera discusión por los terrenos, ¿no? Entonces, de acuerdo con un estudio del 2017, la mayoría de la gente sirve primero el Appelsen, que también ha sido una discusión, que pones primero si el malt o el Appelsen, es una cosa como el huevo o la gallina. Y 16.4% de la gente entrevistada prefiere servir su bebida mezclando malt o Appelsen, que es este de acá, con Coca-Cola o Pepsi. O sea, ya se hizo aquí un ponche de refresco. Pero bueno. Estas son las grandes historias. Me parece que todo esto que les cuento me parece interesantísimo contárselos, porque también, como muchas cosas que han visto o que les he querido enseñar sobre la Navidad, habla de lo difícil que ha sido la vida en Islandia previo a la época moderna. Islandia tiene poco tiempo de industrializarse, de modernizarse, digamos, comparado con otras naciones. Entonces, pues sí, muchísimo tiempo, muchísima de su historia, muchísima de las tradiciones, como lo han visto con los Jolas Weiner, como lo han visto con la historia de Grilla, hablan de una época en específico, en donde se tenían muchas carencias, y pues donde pasara el invierno, pues sí era un invierno duro, difícil, de pocos recursos. Y pues que la Navidad sí marcaba un momento de tantito algo, de darse tantitos lujos en un momento tan difícil por el clima y por la geografía. Hoy en día, pues Islandia todavía batalla con esa identidad, una identidad que perdió, por así decirlo, ese pasado rural con la llegada de la modernidad y con la industrialización de todo y con los avances tecnológicos que han acelerado muchísimo el tipo de vida y han cambiado la vida en la isla. Entonces, hay gente que todavía vive hoy en día y que pasó muchísima de su infancia en otro tipo de condiciones y que por eso muchas de estas cosas, como las mandarinas, como el Mato Gappelsin, el Lovabroid, se mantienen como ese recordatorio simbólico de que las condiciones alguna vez, pues fueron más difíciles. El ladrón de salchichas se pasea por las vigas de las casas para robarse las salchichas. Cabe aclarar que en la antigüedad, los islandeses ahumaban muchos alimentos y por eso este ladronzuelo se oculta ahí. Lo puedes consentir dejándole queso, carne y galletas. Y el 21 de diciembre llega Glugagaie. El décimo fue Glugagaie, un hombre deshonesto. Se acercó a la ventana y le echó un vistazo y lo que sea que haya adentro que le atrajo a su mirada, lo más probable es que intentara tomarlo más tarde. El mirón de la ventana se dedica a checar qué cosas quiere robarse cuando no te des cuenta. A este pillo le puedes dejar hot cakes y leche. Y ya, eso es todo por el día de hoy. Esperen nuestro siguiente video, ya que estamos casi al cierre de este especial de Navidad. Entonces, hasta la próxima. ¡Tag fere! ¡Las besties! ¡Suscríbete al canal!